El universo va a recorrer el Golfo de Guayaquil y les vamos a mostrar cómo son las operaciones marítimas que realizan los guardacostas, donde vamos a ver estas actividades ilícitas, como el narcotráfico y pesca ilegal. Al momento nos encontramos cerca de Trinipuerto, donde la Armada del Ecuador, a través del comando de guardacostas, mantenemos las constantes patrullas, identificando ciertos sectores donde miembros de las organizaciones dedicadas a las actividades ilícitas prefieren utilizar este tipo de sectores para encalentar armas, droga, embarcaciones y motores, para posterior a ello, una vez zarpando los mercantes que se encuentran cercanos, ellos proceden a realizar lo que nosotros conocemos como punto ciego, para contaminar las embarcaciones, los contenedores, y poder cumplir con sus actividades ilícitas. Nosotros por aquí, por ejemplo, podemos ver que tenemos un área donde existen varios desteros, lugares pequeños donde, como ustedes pueden ver allá, es un ingreso. Sin embargo, el comando de guardacostas mantiene las unidades necesarias para que nosotros podamos ingresar a este tipo de sectores. Que vayan a la prueba a hacer una requisa al personal. Ya vamos. Vengan, por favor. Vengan aquí adentro, para que no exista un doble fondo. Vengan aquí adentro, para que no exista un doble fondo. Vengan aquí adentro, para que no exista un doble fondo. Vengan aquí adentro, para que no existan un doble fondo. Vengan aquí a la prueba a través de la